Hola, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda, quién anda por ahí? Estamos cocinando en vivo y directo con mi amiga aquí No hay nadie por ahí todavía Estamos haciendo un pollito o una pesuguita a la plancha Vamos, pesuguita a la plancha ¿Quién dijo yo? Hola, ¿quién anda por ahí? Hola, Virginia Estamos en cocinadera ahora Una pesuguita a la plancha con mi amiga que está de visita Y yo estoy con nuevo look Hola, hola Hola, mis amores, ¿cómo están? Mi gente, tengo una rifa muy pronto Ya la anuncié Y va a ser para promoción de mi canal en YouTube Así que espero que se suscriban y participen Estamos haciendo aquí una pesuguita Vamos a coger esto acá Limoncito, nuestra pechuguita ¿Te gusta limón? No Ok ¿Yohana quiere limón? Yo sí Porque estoy Haciendo un poquito de dieta Vamos a coger esta aquí Sigan mirando, mi gente Que estoy cocinando acá Haciendo una pechuguita Haciendo una pechuguita Compartirte Ah Diana Virginia Hola, ¿cómo está? Oh, mi Vega Te estoy mirando Vamos a subir un poquito El fuego Y esto es simplemente En cocinadera que estoy Porque aquí está mi amiga No sé si quiere salir Oye, ella dice Eso es para que no se me queme No huele No huele esto No huele a nada Espero que sepa algo Mi gente Como les estaba diciendo Tengo una risa Que es para promocionar El canal de YouTube Hola Diana ¿Cómo tú estás? No puedo leer mucho Hola Alicia Porque estoy media sierra Aquí cocinando O haciendo una pechuguita Estamos a dieta De lunes a viernes Yo como saludable ¿Ok? De lunes a viernes Saludable Y luego lo que sea Comemos Pero tratamos de Llevarlo ahí Más y menos Alicia Habla algo Que tú estás en línea Mi amiga Está muda Está sentada por ahí Cualquiera le hace una maldad Pero no Ella no quiere salir Quienes de los que están ahí Mirando Están suscritos En el canal de YouTube Hola Zulmari Hola Daniela Daniela López Hola La Negra Pola ¿Cómo está? Hola Aquí estoy haciendo una pechuga Para mi amiga y yo Y mi hija Y mi hijo Cuatro pedazos Exactamente Con una ensaladita O un poquito de lechuga Porque estamos O yo estoy Comiendo saludable Bien Entró por ahí Estoy bien La Negra Pola Gracias La Negra Pola Tengo una rifa En el canal De YouTube Para promocionar Hola Jessy Para promocionar El canal Y para participar Te tiene que suscribir O se tiene que suscribir Hola Oh Es mi hermana Jessy Reynoso Jessy Ok Mira manita Estoy haciendo aquí Una pechuguita Porque estoy comiendo Saludable Tú sabes Cómo es Hola Blanca Hola Nuri Haciendo una pechuguita Aquí Para mi amiga Y para mí Pero mi amiga ¿Puedo decir tu nombre? Oh Ella dice Mi amiga es Nilsa Lebron Tú ve Y ella va a venir ahora Nilsa Lebron Me está visitando De sorpresa No lo vemos Demasiado Pero es una de mis Mejores amigas Y que las otras No se pongan Celosa Así que ya lo saben Vamos a ir cambiando De posición Aquí Esto es A la parrilla O a la plancha Venga Ella viene ahora Ay cuidado Si se me cae Para que vean Un poquito Vamos a ver Si puedo hacer Así Mira para acá Ella es mi amiga La chiquita Lebron Ramonita Entra Ramonita Llama a Ramonita Que se meta Así que Aquí visitando A mi amiga Oh pues Tú sigue leyendo Sigue leyendo Hola Yaceline Ok Seguimos aquí Con la comida Esa es mi amiga Nilsa Lebron Y siempre que viene Me gusta hacer algo Pero nosotras Nunca planeamos Ok Ella está en vacaciones Y yo también Y decidimos Que ella venía Para mi casa Y aquí estamos Haciendo una ensaladita Con una pechuguita Una comidita Bien saludable Esa es la chiquita Lebron La que comentó Ahí O la que se puso A mirar Esa es la misma Que está mirando Ahí ahora Estamos en cocina A ver ¿Tú quieres tomar? Mira tengo Mi aguacate También Como dominicana Que soy Y ella Como puertorriqueña Que es también Con su aguacate Por ahí Wow Esa es la mía Mira Esa es la mía Mira Porque yo tengo Que comer Con porciones Pequeñas Y vamos a ver Como el fuego El fuego anda bien Por ahí Mi gente Suscríbanse Elida Sugilio En Youtube Así que Vamos a darle Quien se entró Por ahí A Jocelyn González Como tú estás Así Una ensaladita Aquí Media rica Para seguir En nuestra Función De comer saludable No es exactamente Dieta Es comer saludable Y en eso Estamos Sigan ahí Tú no quieres Nada Esto Esa es Deja Ven Esta es Esta es Está bien Le estoy preguntando Si ella no quiere Nada En su ensalada Yo la mía Me la como Casi naturalita Tú quieres Como Un pecho De la vez No Tienes De la otra Sí Allá En el cuarto En la arena Estas son Homiles De hecho En la casa Pero mira Le estoy enseñando Este Dressing Que yo hago Es especialmente Para mí Si tú quieres Yo te doy Eso es Rictísimo Tú lo puedes probar Y si te gusta Pues Lo trata Y si no Pues me dice Que cosa mala Yo lo como Que lo caliento Un poquito Que está demasiado ¿Qué es lo que pasa? No No Tiene La Ok Por aquí Hay pancakes También Pancakes Si quieren Lo hizo mi hija ¿No tiene qué? Las Sí Yo tengo Vamos a bajar Un poquito El fuego En la otra Nevera ¿Ve dónde está La mariposita? No Yo no voy a Tocarme ¿Ah qué? Yo no voy a Tocarme Allá ¿Y por qué no? Yo me estoy Mandando No No Un poquito De aceite Mira el aceite No sé Si me pueden ver Pero ese es mi aceite No es muy Muy malo Que digamos Que todos los aceites Son malos Si tú quieres Tú puedes probarlo Mira esto Lo calenté Un poquito Tú lo puedes probar A ver si te va a gustar ¿No? Ponga la otra Gente ¿Cómo están? ¿Quién entró? ¿Cómo? Oh Este es el chorrito ¿Eso es el chorrito? No No Sabe bueno Si quieres Allá Y de las otras A ella le gusta La otra salsa Sí Porque esta es más Más saludable Esa es más A mi estilo A mi manera Y estoy jugando aquí Y estoy jugando aquí A ver si Sonia baja Sonia Ay Sabe que si se mete Y parece que estoy aquí Ok Sigue hablando con ellos ahí Sigan mirando Que yo voy a la habitación ahora Tengo que buscar algo ¿Quieres que te lo volte? Oh no Quédate aquí Sigan hablando Que no están solos ¿Puedo? 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 Sí A ver ¿Puedo? 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 Vamos a ver de cuál es la que tú quieres. Estamos por aquí de vuelta, mira. Ahí hay selecciones, mírame de cuál tú quieres. Regresé. Me lavé las manos. No, pues puede que la te haya. Tienes que abrir. Ah, no. No sale. Y estas son comidas que se preparan rapidito. Rapidito. ¿Quieres hacer algo, eh? No. Ok. Miren, yo lo arreglo bien facilito. Ese es mi plato. Saludable. Ahora voy con el plato de mi amiga. Algo bien. ¿Quieres más, Beto? Está bien así. ¿Segura? Hay más ahí. Esta sale buena. A mí no me gusta nada de eso. Mira, esta es la de ella. La cocina. Es un ratito. Es un ratito. Ah, yo no como eso. Yo como, ah, cuando yo como dressing, salad bar, cosas así, me gusta hacerlas. Yo no se las echo. Si no es hecha por mí, yo no como nada de eso. Eso es veneno para mí. Mmm. Ajá. Bueno, pues échame de la tuya. Ah. Yo no como nada de eso. Quiero poner un poquito acá arriba. Sí. Ya. Esto se le puede poner aquí también, mi gente. Esto es un dressing especial que yo lo hago. Y un día de esto lo voy a poner en YouTube para que vean qué es lo que yo le pongo. Pero es algo rico. Para mí es bueno. Bueno, mis amores, ya esta es la comida. Está lista. Johanna, ¿quiere que te sirva? No. Ok. Entonces ya terminamos. Ready to go. Listo. Ya terminamos. Y ahora nada más nos falta. Empezar a comer. Y a buen tiempo, mi gente, déjame quitar esto de aquí. Soy de la que le gusta ir lavando las cosas rápidamente. Según se me va ensuciando, me gusta irlo limpiando. Vamos a poner esto por aquí. No se asusten. Esto es para lavarlo rápido. Ve. A lavarlo. Un poquito de agua caliente. Un poquito de jabón. Y ahí se va haciendo un poquito más blandito. Y luego lo lavo. Así que, mi gente, bendición al mundo. Mira un cuchillo. Bendición al mundo. Y yo me voy a dar banquete porque yo no he comido nada todavía. Digo, me comí un huevo en la mañana y me comí un huevo en la mañana. Eso fue lo que me comí exactamente. Como a las once y media. Y me tomé una taza de café negro. Eso fue todo lo que hice. Y ahora, aquí está mi lonche. Y yo me lo voy a dar por ustedes. Mira, mira. Habla aquí ahora. Y yo me lo voy a dar por ustedes. Así que... Dos platos. Lonche. Me lo voy a saborear. Y vamos a comer tranquilita y hablando un poquito. Ya ustedes saben. Suscríbanse. Elida Sugilio en YouTube. Elida Kitchens. O Simply Elida. Así que, mis amores. Bendiciones. No sé quién anda por ahí. Porque estoy media ciega. Mira, pero creo que con... Yadmeri. Algo así. Mira cómo que dice. Mira, a ver. Tú que tienes cuatro ojos, ven, echa para acá. Ella me puede decir. Lee ahí quien está para saludarla. Dice Blanco Río. Hola. Yamari Reynoso. Hola. Reynoso. Sígale. De arriba dice... Bueno, ella no la entendió la de arriba, pero... Eh, le voy a enseñar algo más. Por ahora, ahora mismo. Antes de comer. Quítale este reguerito. Ya mismo vengo. Dame echarle un chiquito. Échale, échale. Échale, si quiere. Cuando termine de comer. Les voy a hablar de esto. Que todo lo que estoy haciendo en promoción del canal de YouTube. Esta es una rifa gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. No tiene que pagar por el envío. No tiene que pagar para absolutamente nada. O sea, donde quiera que llegue el correo, ahí, si te lo saca, yo voy a llegar. Así que ya tú sabes, esto es promoción del canal Elida Kitchens o Elida Sugilio, Simple Elida en YouTube. Así que ya ustedes saben, mis amores, esto es lo que estoy rifando. El nuevo de paquete. Esto es lo que está aquí. Esto es. Y la rifa es de verdad que alguna persona piensa que es mentira, que es fraude. Para nada es fraude. Es simplemente Elida y ya. O Elida Sugilio, o Elida Kitchens, como usted quiera llamarle. Pero suscríbase. Porque si no se suscribe, no puede participar. Es solo para la persona que está suscrita o la que se va a suscribir en el canal en YouTube. Así que, mis amores, regresamos y ¡bendiciones! ¡Se fue! ¿No se quiere ir ahora? ¡Ay, no se quiere ir! ¡Oye, no me dejan ir ahora! Déjame ponerlo por aquí para que no se queme. Vamos a ver ahora. ¡Hola! ¡Va y socorro!